Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y les quiero invitar a que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora para hablar de mujeres y bicicletas. Desde su invención, hace más de 200 años, la bicicleta se ha convertido en una herramienta, en un medio de transporte indispensable, pero sobre todo en una herramienta de empoderamiento para la mujer. Y hoy, para hablar acerca de ese tema, tenemos a las intrépidas, así es, mujeres que promueven el uso de la bicicleta. Damos la bienvenida a Dalila Villa y a Rubí Espinal, fundadoras de Intrépidas. Bienvenidas. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, Intrépidas, que me da esa sensación de que nos atrevemos a hacer todo. ¿Qué es este movimiento? Efectivamente, Brenda, al escuchar Intrépidas, te da como que esa emoción de decir, ay, me atrevo a hacer todo, no me importa, ¿no? Y finalmente, creo que con esa idea surgió nuestro colectivo, hace ya van a ser seis años, en 2012. Entonces, nos dimos a la tarea de ver que en los paseos que íbamos, nos juntábamos casi siempre las mismas mujeres, aún no éramos como que muy amigas, empezamos a ser conocidas porque asistíamos a los mismos paseos. Y entonces, decidimos un día tomarnos un café y decir, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Porque somos muy pocas mujeres en bicis, casi siempre son hombres y así empezó la aventura. Decidimos hacer una rodada, la cual convocamos a mujeres solamente en ese momento y pues solamente llegamos cuatro, ¿sí? Y un niño, que era mi hijo. Curiosamente. Sí, curiosamente, ¿no? Porque al final de cuentas, este deporte es para toda la familia, ¿verdad? Pero en ese momento, nuestra idea fue, pues, hagamos un grupo de mujeres para que las invitemos y ellas vean que también podemos salir solas sin que vayan hombres, ¿no? También, porque pues casi siempre es ese como que, este, la idea, ¿no? De que si no va un hombre, pues, ¿cómo resolvemos, no? Ya no estamos seguras. Y así fue como, este, fuimos a rodar hacia el sur de nuestro bello estado de Morelos. Llegamos, este, por allá a un balneario que se llama Las Tortugas. Todo perfecto, no tuvimos ningún contratiempo, más que una avería mecánica por ahí, pero finalmente todo resultó muy bien. Y desde entonces, emprendimos nuestra labor de hacer un grupo de mujeres y seguir invitando y proveyendo el uso de la bicicleta. ¿Por qué, Ruby? ¿Por qué es tan importante que, como mujeres, nos animemos a usar este medio de transporte que te da esa sensación de libertad? Pues, como bien lo dice, lo comentaba ahorita Dali, las mujeres siempre, por ejemplo, en la bici somos como muy poquitas, ¿no? Y en el uso del espacio, también las mujeres son las que mayormente caminamos o usamos el transporte público. Si tú te das cuenta, por ejemplo, o si alguien como alguna vez tiene la curiosidad de darse cuenta que en el transporte público, en las mañanas es cuando hay más mujeres, pero en las noches casi no ves mujeres. Y esto porque las mujeres vivimos como la ciudad de una manera diferente a como lo viven los hombres. ¿Cómo? Creo que todos tenemos como este miedo a la inseguridad que siempre hay, que asaltos, etcétera, pero como mujeres también tenemos un miedo extra que es el miedo al acoso y a la violencia que tenemos o que sufrimos como mujeres, ¿no? Tristemente no es solo un discurso feminista o político, así es la realidad. Y como les digo, solo en algún momento, si alguien tiene la curiosidad de observar y se sube en el transporte público en la mañana y en la noche va a ver como la diferencia es como tan grande, ¿no? Entonces, creo que el uso de la bici es un medio que nos puede a nosotras como mujeres empoderar. Por un lado, por ejemplo, si nos hace como los trayectos más cortos, llegamos, por ejemplo, más rápido que caminando a ciertos lugares o ciertas distancias. Y como platicábamos hace un ratito, ¿no? Que también, pues las mujeres son casi siempre las que van y hacen como el súper o como estas cosas. Que van por los niños a la escuela o a la escuela, incluso a trabajar. Incluso creo que la percepción de la ciudad en general cambia cuando ves a personas en bici, pero cuando ves a mujeres en bici, dices, creo que nuestra ciudad ya es más segura, ¿no? Porque la gente ya anda en bici, las mujeres andan en bici. O los niños andan en bici. O los niños andan en bici, ¿no? Pero también hay todo un paradigma alrededor de la bici, ¿no? El hecho de que antes se creía que por usar la bici, pues ya no tenía ciertas características, ¿no? Este, como mujer, y que de pronto alguien dijo, basta, la bici es para hombres y para mujeres. ¿Es esto lo que los inspira o lo que les da la oportunidad de seguir promoviendo el uso de la bici en mujeres? Bueno, en parte sí también, porque encontramos que eso se da más en los adultos mayores o las mujeres ya de décadas atrás, que efectivamente por ese como que tabú o mito que hay de que puedes perder la virginidad, de que los papás desde casa a las niñas no les dejaban usar la bici, solamente era para los niños, que, ajá, como dice Ruth, que era para machorras. Y entonces, bueno, también nos dimos cuenta que esa era también una de las razones por las cuales muchas mujeres no usaban la bici. Entonces, por eso es que esta parte de apoyar o de buscar que las mujeres, y aunque no sepan, pues también pueden hacerlo, porque, bueno, ya platicaremos más adelante de cosas que estamos haciendo para que eso se dé. En este caso, Intrépida se encuentra aliado con más grupos de mujeres que hacen lo mismo, o podemos decir que son el primero y el único que existe. Pues, tristemente, sí somos el primer, bueno, eso no es triste, pero somos muy poquitos grupos liderados por mujeres. Sí somos el primer grupo en Morelos, y tardó mucho tiempo en que surgiera otro grupo. Hay otro grupo que también está en Temisco, y que la verdad no es tan sencillo tener una labor de este tipo, porque implica mucho desgaste, recursos, paciencia, el estar haciendo estas actividades en pro de otros ciclistas o de otras ciclistas, sobre todo nosotras que estamos enfocadas como a que más mujeres usen la bici, porque hay toda una historia detrás de esto, lo que comentaba Dali, o sea, no es como de, oye, te invito a andar en bici, de por sí en Morelos, la gente dice, ay, es que en Morelos andar en bici es muy complicado. Entonces, este, y también por otro lado, las mujeres, pues, nos enfrentamos a otros retos que no se enfrentan los hombres, ¿no?, al andar en bici, y sí, justo lo que decía Dali, ¿no?, que cuando empezamos, parte de nuestra historia de Intrépidas también es que dijimos, oye, ¿y por qué no hay tantas mujeres?, ¿no?, y empezamos como a investigar y justo habían estas cosas de, ¿no?, estos temas que parecieran tabú, y... Pero que existen. Pero que existen, y sabes, o sea, todavía existen a la fecha muchas chicas que no son, que son jovencitas, solamente no les dicen por qué no, tu hermano sí puede usar la bici, pero si aprendió, pero tú no, y ya no, ya no te dicen, es que vas a perder la virginidad. Claro. Pero sigue habiendo como estos temas. Y justamente ese trabajo de promover es un, es una labor que se reconoce, chicas, yo quiero que después del corte nos digan qué se necesita para andar en bici, porque eso es un mito, aquí en Cuernavaca y en general en el Estado, se puede andar en bici y ya hay diferentes alternativas. Yo los quiero invitar a que sigan con nosotros justamente en Alternativas Verdes, regresamos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes y estamos hablando de mujeres y bicicletas. En el estudio están las intrépidas, mujeres que promueven justamente el uso de la bicicleta en todas las mujeres. Pero chicas, seguramente las que nos están viendo en casa, las niñas, las mamás, los estudiantes, se han de preguntar, ¿qué necesito para realmente atreverme a agarrar una bicicleta? Pues en primer lugar, ganas, si tienen ganas ya están del otro lado y los invitamos por ejemplo a que vayan al grupo. Todas nuestras actividades son gratuitas. Tenemos la biciescuela, que les recomendamos que incluso si ya saben andar en bici, que vayan, porque la bici no es como solo tengo equilibrio y ya, ¿no? Hay muchas cosas que... Que se necesitan aprender. Que se necesitan aprender. ¿Cómo que? Por ejemplo. Pues ciertas habilidades ciclistas, ¿no? Para poder usar la bici, que por ejemplo, bueno ahorita igual Dali les comenta como un poquito más sobre la parte ya más de la biciescuela que hacemos, que esta actividad igual la iniciamos desde hace seis años, pero que también es importante que conozcan cuáles son las reglas que tenemos, derechos y obligaciones y todo esto. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, solo tienen que ir, o sea, solo nos tienen que buscar en nuestras páginas si nosotras hemos buscado como alternativas o formas de cómo hacerlo más seguro, ¿no? Cómo hacer que la gente se acerque más a la bici. A veces como tenemos el miedo de si me pasa algo, si me caigo, la mala cultura vial que hay. Entonces, nosotras hemos buscado alternativas para eso y justo tenemos una membresía que eso sí tiene un costo, pero igual en la página pueden ver como más detalles o igual contactarnos por Facebook. Y esta membresía, el único propósito que tiene es ayudarnos a sentir como esa seguridad, ¿no? Pero también no queremos dejar de lado que vayan como esta, a la vicescuela. Y por supuesto, todas las actividades, te digo, son gratuitas. Entonces, quien quiera ir, no es necesario que pague una membresía. Solo puede ir a nuestras actividades y quien quiera conocer como de esta membresía, pues puede consultarlo en nuestras páginas, te digo, porque nuestra intención siempre es como mejorar las cosas, mejorar lo que hacemos y parte de esto creemos que es ofrecerle cierta seguridad a los ciclistas que, bueno, que ya andan por la calle. Y sobre todo a las mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Dalí, para que no nada más, como decía Rubí, pues nos vamos a la bicicleta y andemos en sentido contrario o nos arriesguemos incluso a tener un accidente? No, efectivamente, bueno, parte de la idea que nosotros tenemos es que una mujer se sienta empoderada y segura andando en bici aquí en nuestra ciudad y, bueno, ¿por qué no también salir a conocer nuestro estado? ¿Y qué necesitamos a veces? Bueno, para eso es la biciescuela. Ahí te vamos a enseñar a que conozcas las partes de la bici, a que sepas qué llevar, en qué momento, qué hacer también para que tu trayecto sea más seguro, si tienes que llevar ropa adecuada, si tienes que ponerte un casco, como el que ahí tenemos, si tienes que llevar herramienta básica, la cual no es difícil de manejar, para eso también nosotros tenemos un taller en el cual te enseñamos desde lo más básico para que tú seas capaz de poder hacer sola las cosas. Y, por ejemplo, yo he visto en sus redes sociales que, por cierto, están apareciendo ahorita, las pueden buscar como intrépidas en Facebook y también tienen Instagram y tienen Twitter, son muy movidas. Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta es de que cada fin de semana, por lo regular, convocan a estas rodadas a las reservas naturales, a centros históricos. Cuéntenos cómo se organizan y con cuántas personas ustedes ya suman en su grupo. Bueno, eso es parte de lo que hacemos para generar más movimiento y, bueno, tenemos la biceescuela, que es así como que nuestro programa principal y de ahí se emana también para que la gente que vaya aprendiendo, tenemos rodadas nocturnas. Bien, tú lo decías, en nuestra fanpage, ahí ponemos un calendario en el cual las rodadas están siendo cada dos semanas, bueno, una cada ocho días, desde nuestra sede de la biceescuela, de ahí salimos, lo pueden consultar en la página. También tenemos una rodada de cicloturismo, que esa la hacemos mensual, este mes nos toca conocer Tlayacapan. Y no solo es llegar en la bici y ya vine, ya me voy, no, es que tú conozcas la historia. Nos está acompañando un cronista muy reconocido de aquí del estado de Morelos y él nos platica la historia. ¡Qué padre! Y hace que todo sea fabuloso porque sabes también a dónde estás llegando y qué pasó ahí en algún momento. Entonces, la invitación es esa, tenemos esas actividades y adicional a eso también, anualmente, como bien tú lo decías, para las mujeres hay un día y en el cual nosotros también conmemoramos a la mujer y hacemos una rodada, que es la rodada de altura, en la cual, sí, bueno, no es el objetivo principal que vayan en tacones, es como que se sientan cómodas, ¿no? Pueden ir como se sientan cómodas, pero efectivamente el uso de los tacones es para que nosotros veamos que con tacones o sin tacones podemos utilizar la bicicleta. Y lo que tú preguntabas, ¿cuánto suma? Te puedo decir que en esa rodada, que es una rodada en la cual muchas mujeres salen por primera vez a las calles, porque se sienten más seguras, porque van en un contingente, ¿sí? Hemos sumado hasta 400, 500 personas. Sí, como en todo el estado. En todo el estado, porque... Y que son niñas, que son niños, familias enteras, y es un buen pretexto también para sumar a la familia. Nos tenemos que ir a un corte, regresando, quiero que nos cuenten más acerca de estos tips que tenemos que tomar en cuenta para andar en bici, en la ciudad y en general en el estado. Regresamos, Alternativas Verdes. Regresamos, Alternativas Verdes, Mujeres y Bicicletas, Intrépidas. Yo les quiero lanzar varias preguntas. La primera, ¿es posible andar en bicicleta en Morelos? Y esto me refiero a que la bicicleta es y se convierta en un medio de transporte sustentable. Por supuesto que sí, Brenda. Claro que la bici entra en esa palabrita que mucha gente como que a veces la toma de moda, pero la realidad es que la sustentabilidad se da desde la parte que tú estás pudiendo colaborar con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? No emitimos gases contaminantes, al contrario, ¿no? El cuidado de ti mismo, ¿sí? La parte de la responsabilidad social. ¿Con qué colaboramos cuando nosotros estamos utilizando la bici? Pues hacemos deporte, nuestro sistema nervioso funciona a la perfección, nuestras emociones van cambiando. Entonces, ahí esa parte también se vuelve sustentable y es algo que mucha gente a veces no lo ve, ¿no? Dicen, ay, no, ¿cómo me voy a solear, subirme? Pero están trabajando con su cuerpo y están haciendo ahí doble función, ¿no? Cuidando el medio ambiente, cuidando la salud, promoviendo un deporte, la integridad, la familia. Cuidar hasta la economía. Y llegamos a la parte principal. Ya aquí, o sea, para que algo sea sustentable no es solo esa palabra de cuida del medio ambiente. No, tiene que estar ambientalmente correcto, cuidar del medio ambiente, cuidar de la persona y también incidir en la parte económica, ¿sí? Que si tú, alguien decía, este, ay, bueno, es que aquí en Cuernavaca no se puede andar en bici. Pero si tú trabajas a tres cuadras, a cuatro cuadras y tomas la bici y te vas en ella, pues ya no gastas en la ruta, ¿verdad? Y entonces, al final del mes, pues te ahorras dinero. Entonces, en la parte económica también es viable, ¿no? Entonces, de que se pueda andar aquí en Cuernavaca en bicicleta, claro que se puede y es sustentable. Y lo que tenemos también que hacer es ganar esos espacios, Dalí, porque entre más espacios les dejemos a los coches, pues más coches va a haber. Pero si somos más utilizando la bicicleta, seguramente quienes son los tomadores de decisiones van a tener la opción o la opción de poner más vías. Y por qué no aspirar a ser una ciudad o un estado como Holanda, por ejemplo, o algunas partes de Europa donde se utiliza la bicicleta hoy por hoy como el medio principal de transporte. Rubí, en este sentido, ¿tú qué les pedirías como fundadora de Intrépidas a aquellos gobernantes tomadores de decisiones para seguir promoviendo el uso de la bici? Bueno, creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer de todas las partes, ¿no? Desde los gobiernos y también como ciudadanos. Pero en cuanto a gobiernos, creo que urge cambiar como ciertas políticas públicas donde podamos los usuarios de la vía pública, no solo ciclistas, tener esa seguridad y esa tranquilidad de que yo pueda andar por la calle sin miedo a que me atropellen, ¿no? También la infraestructura en general de la ciudad está muy mala y está muy pensada para carros cuando solo el 30% de la población se mueve en automóvil privado. Entonces, no es posible privilegiar una minoría cuando la mayoría se mueve de otras formas. Y al final es como el respeto a la vida. Creo que también, por otro lado, se tiene que reformar ya la ley de tránsito. Se tiene que cambiar, ya es una ley de tránsito que tenemos en Morelos obsoleta y se tiene que hacer, bueno, ya algo con respecto a eso. Y por otro lado, creo que también los tomadores de decisiones deben de capacitarse realmente en cómo se vive la ciudad, ¿no? Creo que capacitarse y usarla como peatón y como ciclista para que realmente se enfrenten a los problemas que a diario nos enfrentamos las personas que usamos la calle de manera, bueno, como peatón, como ciclista. Y es que es verdad, tú te subes a una bicicleta y ves o caminas y ves los detalles de que las banquetas están así de chiquitas, que tienen baches o no hay, y que cuando te subes a una bicicleta te das cuenta de esa gran necesidad. Pero yo quiero no dejar cerrada la puerta. Aquí en este programa vamos a seguir promoviendo esta labor que ustedes hacen tan importante, que es el uso de la bicicleta, el empoderamiento y sobre todo el promover el cuidado de la salud y el medio ambiente. Chicas, ¿dónde puede la gente enterarse y participar con ustedes? Pueden buscarnos, en todas las redes sociales estamos como Intrépidas, Instagram, Twitter, Facebook, también en una página web que es www.intrépidas.com.mx y pueden seguirnos en nuestras redes, lo que comentaba hace un momento, tenemos una membresía Intrépidas, que como hemos comentado en todo este programa, lo que buscamos o el propósito de Intrépidas es sí acercar a más mujeres a la bici, pero en general creo que es para todos hacerlo más seguro, para invitar a que más ciclistas se unan o que haya más personas en bici. Y una de esas partes, como creemos que podemos ayudar o abonar a esto, es lo que decía hace un momento, a veces creemos que todo también es trabajo de gobierno, cuando también nosotros hay cierta responsabilidad. Y bueno, esta membresía consiste en un jersey que es de una calidad muy buena y también tenemos un seguro para ciclistas que se usa de manera urbana. Es algo que no se ofrece, que nadie tiene, bueno, nadie tenía, ahora ya está, y que pueden consultarnos en nuestras páginas y ver como la forma de adquirirlo. Y este seguro nos va a proteger contra accidentes. Bueno, si tenemos algún accidente vamos a tener como ese respaldo. Perfecto, nos tenemos que despedir y darle un último mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia. Bueno, pues que se animen, que tomen la decisión de sacar la bici si la tienen empolvada, que asistan a la bici escuela y de ahí van a surgir muchas cosas si quieren asistir a los paseos nocturnos, a nuestros paseos de cicloturismo, e integrarse a las rodadas que en general manejamos tanto nosotros como intrépidas, y hay muchas rodadas también aquí en el estado. Entonces, muchas gracias por invitarnos y por hacer que esto siga fluyendo. Pues es un buen pretexto para estar en familia, andar en bicicleta, así que yo los quiero invitar a que no las abandonen, y si alguien también quiere apoyar a este colectivo donando sus equipos o bien aportando un apoyo económico para que este movimiento siga, por favor, apóyenlas, siéntanse la confianza. Yo me despido de ustedes, le quiero agradecer a todo el equipo de producción del Instituto Modelense de Radio y Televisión por hacer posible otra emisión más de Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.